Me gustaría compartir contigo durante unos minutos lo que es para mí la excelencia en la atención al cliente. Cuando yo empecé a trabajar impartiendo formación en el área comercial, decía que la atención exquisita pasaba por desarrollar una serie de protocolos como un checklist, para que me entiendas, como lo que hacen los mecánicos en la ITV cuando vas a pasar la ITV. Tiene una hoja con una serie de casillitas y ellos van verificando si eso se hace o no se hace. Como te digo, cuando yo empecé a trabajar impartiendo formación, trasladaba la idea de que la excelencia parte de tener un checklist de comportamientos vinculados con la satisfacción del cliente y haciendo todos esos comportamientos se conseguía esa satisfacción. Entonces ahí planteábamos a los vendedores y al personal de atención al cliente que tenían que sonreír, que tenían que mirar a los ojos, que tenían que hacer una escucha activa, que tenían que hacer una serie de cosas que estaban protocolarizadas. Y haciéndolas todas, pues el cliente entendíamos que iba a puntuar bien. Bueno, hoy en día los viajes que he hecho y el conocer otras culturas y otras maneras de atender me han llevado a pensar que eso no es del todo falso, pero es incompleto. ¿Qué es lo que le faltaría para llegar a lo que de verdad es la excelencia en la atención al cliente? Pues el punto que he visto en otros países que se logra y que creo que no está demasiado explotado ni desarrollado en España es el nivel en el que tú tratas de modificar las emociones de las personas con las que estás. ¿Vale? Modificar las emociones. No se trata, por lo tanto, entonces, de hacer un listado de comportamientos A, B, C, D, así hasta el Z, sino de, con esos comportamientos, lograr cosas en el otro o en la otra persona. Y las cosas que tienes que lograr son modificar emociones. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás en contacto con el cliente, no se trata de que sonrías cuando toca sonreír, sino que sonrías para algo, con el objetivo de algo. Y ese algo es cambiar el estado de ánimo, cambiar la actitud, cambiar la manera en la que se encuentra la persona con la que estás. ¿Vale? Puede que contestes el teléfono con Hola, muy buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Bueno, eso no está mal, ¿vale? Es una buena recepción de una llamada. Pero si tú quieres cambiar emociones, desde la primera palabra debes empezar con un tono, con una energía determinada, con este nuevo enfoque, la excelencia pasa por hacer sentir cosas a la gente que no sentía antes de empezar a hablar contigo. Y claro, esto puede parecer tremendamente difícil. ¿Cómo consigo yo variar las emociones de las personas que están conmigo? Pero realmente no lo es. No lo es porque las personas tenemos un principio emocional que es el principio del contagio. Tendemos a contagiarnos, ¿vale? De las emociones que tienen los demás. Tú, por ejemplo, puedes estar al lado de una persona que esté muy feliz, muy contenta, muy enérgica, e inmediatamente vas a notar esa energía, ¿no? Por ese contagio emocional. También puede que estés al lado de una persona que ha tenido una desgracia y está llorando y te está contando su desgracia y probablemente te haya pasado alguna vez que a ti mismo, a ti misma, te entran ganas de llorar. Y eso se produce por la capacidad empática o la capacidad de copia de emociones que tenemos las personas. Sabiendo esto y aplicándolo al área comercial, al área de atención al cliente, ¿por qué no modificar las emociones de las personas con las que estás gracias a meter dentro de ti emociones positivas? Si te parece interesante o importante este punto y te planteas, ¿por dónde puedo empezar? Yo te aconsejo que empieces en la forma en la que tienes de contestar al teléfono y de atender las llamadas. Porque es una manera muy sencilla de ver si estás llegando al nivel de simple satisfacción o estás llegando al nivel de excelencia. Entonces, planteate en cada una de las 10 próximas llamadas que recibas, a nivel comercial o a nivel de atención al cliente, me refiero, fíjate si lo que estás haciendo es una simple búsqueda de la satisfacción del cliente siendo correcto o correcta, o si vas más allá y estás tratando y logrando cambiar las emociones que tiene el llamante, la persona que está tratando de contactar contigo para recibir información o comprarte un producto, y si lo estás logrando, ¿cómo lo has hecho? ¿Vale? ¿O qué frases has utilizado? Por ejemplo, la manera de contestar la primera frase puede ser importante. Al final de la llamada, pues, quedan bien también frases como, ¿le puedo ayudar en alguna cosa más? ¿Vale? En lugar de decir, bueno, adiós, pum, que parece que tratas de deshacerte de esa llamada para seguir haciendo lo que estabas haciendo, pues, es como tomarte tiempo para, no se preocupe, si tiene alguna otra duda, yo estoy aquí para ayudarle y me encantaría hacerlo además. Porque muchas veces las llamadas de los clientes nos interrumpen en un estado de focalización de la atención que teníamos, ya sea al contestar un correo electrónico extenso, a terminar un informe, a terminar una redacción de lo que sea, y ves que la llamada del cliente como que te fastidia. Nos olvidamos de que nuestro jefe realmente es esa persona que te está pagando, que te está proporcionando el salario, y esa persona no es otra que la de la persona que llama, el cliente o el potencial cliente. Por lo tanto, el recibir con un fastidio, como a veces se nos escapa, como un, con lo bien que iba y ahora tiene que sonar el teléfono, pues quieras que no, se te nota, y a nivel emocional, eso que se te note se transmite a la otra parte. Y, desde luego, no logras la excelencia si lo que estás transmitiendo es que te han interrumpido una tarea en la que estabas muy inmerso o muy inmersa, ¿vale? Entonces, cada vez que atiendas una llamada, planteate, ¿he logrado contagiar emociones positivas? Y cada vez que cuelgues, tenga algún sitio en donde registrar el nivel de alcance que tienes a la hora de contagiar esas emociones. Estoy seguro de que si haces este hábito de manera rutinaria durante unas dos o tres semanas, anotando los resultados de cada uno de los contactos que tengas, ya sea telefónicos o ya sea cuando un cliente te visita o vas tú a visitar al cliente y registras si has conseguido o no variar el nivel de emociones de tu cliente o de la persona a la que estás atendiendo, seguro que a partir de ahí, al incorporarlo, empiezas a salirte de manera natural y atenderás así a todos los clientes nuevos que tengas y esto generará muchísimos mejores resultados en tu negocio. Entonces, adquiere ese hábito, esa costumbre de no quedarte solo con el protocolo, sino suma un paso más y día de más del protocolo, voy a conseguir modificar las emociones que tienes. Si te gustan este tipo de contenidos y quieres aprender mucho más sobre atención al cliente y excelencia en las técnicas de venta, accede ahora a centroarco.com, al curso de técnicas de venta online. Estoy convencidísimo de que te encantará. Accede a centroarco.com, ahí tienes toda la información. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y darle al botón compartir. Gracias, hasta luego. Gracias.